a pesar de que hoy en día hay varios directores que están dando mucho de qué hablar por sus últimas películas de terror pues actualmente se están estrenando varias cintas llamativas lo cual puede alegrar mucho a los amantes del cine de terror pero en esta ocasión hablaré sobre uno de los directores que más llegó a captar la atención del público en este tiempo y por cierto bienvenidos a más allá del cine aria aster quien empezó a ser conocido en 2011 por algunos de sus cortometrajes principalmente lo extraño de los johnson de tan solo 29 minutos que fácil puedes encontrar en youtube una historia que si todavía no has visto este será un buen momento para hacerlo ya que podremos notar desde aquí el tipo de narrativa inquietante y desconcertante que aster estaría aplicando en sus próximos trabajos haciendo notar un terror psicológico muchas veces enfocado en los lazos familiares y desde aquí podemos ir diciendo como una curiosidad que aster en la mayoría de las ocasiones hace notar la pérdida o luto luego de perder a una persona cercana pero sin adelantarnos hay que iniciar con su primer largometraje hereditary o el legado del diablo donde nos presentan a annie graham una artista que realiza maquetas y que vive junto con su esposo steve y sus hijos peter y charlie annie al parecer había tenido una relación complicada con su madre al menos hasta que muere afectando a la familia no simplemente de manera emocional ya que todos comienzan a vivir por una serie de eventos extraños principalmente charlie quien comienza a ver personas desconocidas cerca de ella y todo volviéndose aún más complicado cuando una noche el hijo peter está invitado a una fiesta pero es obligado a llevar a su hermana y charlie termina comiendo un pastel con nueces y siendo alérgica empieza a tener un ataque su hermano trata de llevarla al hospital pero charlie al querer obtener más aire al sacar su cabeza por la ventana termina golpeándose y peter llegando a su casa completamente traumatizado por lo que acaba de ocurrir casi sin poder creer lo que corrió y en la mañana escuchando los gritos de terror de annie al descubrir el cuerpo de su hijo llevándonos así a través de una espiral de horror con peter tratando de sobrellevar lo que acaba de ocurrir además de la culpa constante que siente por parte de su madre ya que lo culpa por completo por lo que le pasó a charlie annie por su lado sigue sufriendo por lo que le pasó a su hija pero a su vez haciendo varios descubrimientos sobre lo que su madre le estuvo ocultando pues termina conociendo a una mujer llamada joan quien le hace muestra de cómo hacer una sesión espiritista en la que podría comunicarse con charlie aunque creando peores consecuencias ahora al comenzar a sentir que está siendo acechada por la presencia de charlie y al tratar de ir de nuevo con joan descubre un tapete muy parecido al que tenía su madre decidiéndose a buscar entre sus cosas para poco después enterarnos que su madre fue parte de un culto el cual veneraba al demonio paimon un demonio que se menciona realmente en algunos grimorios del siglo 12 y 13 y mencionándolo con la capacidad de tener una gran influencia y control sobre las personas annie trata de deshacerse del cuaderno de charlie que utilizaron en la sesión espiritista sin poder lograrlo ya que al tratar de quemar el cuaderno ella también comienza a arder a su vez peter comienza a ser atacado por una entidad haciendo que golpee su cara contra su silla su padre va por él y dejándolo en su cama para que pueda descansar y annie que sigue aterrorizada por lo que está pasando trata de explicarle steve las cosas que ha visto pero no le cree pues piensa que ya tiene la culpa de lo que está ocurriendo annie ya no puede más por lo que tira el cuaderno de charlie al fuego teniendo en cuenta que ya comenzaría a quemarse pero termina siendo steve el que es devorado por el fuego annie quedando en shock y completamente poseída es cuando peter despierta y comienza a ser perseguido por su madre a su vez que se encuentra con un hombre desnudo al escapar termina en el lático pero encontrando a más gente desnuda y a su madre levitando y cortándose el cuello peter no soporta más y se lanza desde la ventana parece que muere pero una luz se posa sobre él despertando y siguiendo el cuerpo de su madre que va directo a la casa del árbol de charlie sube y se encuentra con los cuerpos de su abuela su madre más personas desnudas y la cabeza de charlie puesta sobre una figura le ponen una corona y comienzan a venerarlo ahora como el demonio paimon así entendemos que el demonio estuvo todo el tiempo en el cuerpo de charlie y al morir busca la forma de pasarlo ahora al cuerpo de peter exclamando que corrigieron el error que había cometido la madre de annie al poner a paimon en el cuerpo de charlie sin duda una película que ya es mencionada por muchos como una cinta imperdible en el género del terror y que dio pie a que muchos comenzaran a ver al director ari aster como alguien que empezó a darle nuevos aires a este tipo de filmes ya que hace uso de efectos prácticos creando una atmósfera más realista además de tener bien en cuenta que una película de terror no tiene que ser simplemente screamers para tratar de asustar al espectador hereditary va de poco en poco aumentando la tensión sin tener que ver algo realmente aterrador en los primeros minutos pero utilizando el drama familiar para que comencemos a sentir una sensación de incomodidad pues también muchos admiran lo realizado por tony colette que sin duda debió ser nominada a los premios oscar de ese tiempo por su increíble actuación por otro lado se llega a mencionar que ari aster tardó pocas semanas en hacer el guión ya que acababa de pasar por la pérdida de alguien cercano lo que inspiró a crear la historia rápidamente además de tener algo de inspiración en el arte clásico de terror algo que igualmente ayudó a crear algunas de las escenas que vimos a su vez este largometraje fue adquirido por a24 que también ayudó bastante a que esta productora se volviera aún más conocida viendo que los trabajos de ari aster hasta ahora se han vuelto parte de esa compañía luego de esta cinta muchos quedamos a la expectativa de la siguiente película de aster y vaya que nos terminó sorprendiendo a muchos ahora llegando con midsummer aquí iniciamos viendo a danny que está recibiendo mensajes de su hermana diciéndole que está a punto de terminar con su vida por lo que llama a su novio christian tratando de tener algo de apoyo pero él está con sus amigos pill mark y josh además de ya no querer seguir la relación con danny sus amigos le aconsejan terminar con ella pero termina recibiendo otra llamada de danny ahora llorando pues nos enteramos de que su hermana consiguió monóxido de carbono acabando así con su vida y la de sus padres christian acompaña a danny en su duelo ya que ahora no estaría en un buen momento de terminar con la relación pasa el tiempo y danny se entera que su novio se irá junto con sus amigos a un viaje a suecia al ser invitados por pill al no estar enterada comienzan a discutir pero termina invitándola para que viaje con ellos por lo que van todos a la celebración de verano que se estará realizando y que al parecer se hace cada 90 años iniciando con algunos hongos aunque danny al no querer comerlos le ofrecen un té especial comienza a tener alucinaciones y un ataque de pánico despertando al poco tiempo y por fin yendo a conocer la comuna y encontrándose con las personas del lugar de momento todos siendo hospitalarios con cada uno de los invitados pero por una parte notando algunas cosas curiosas como la pequeña casa amarilla que no se enteran para qué es utilizada y por otro lado viendo los roces de la relación en caída de christian y danny pues él ni siquiera recordando el cumpleaños de ella o el tiempo que llevan juntos al poco tiempo reuniendo a todos para una comida que se va volviendo cada vez más extraña para los invitados al escuchar algunas palabras como una especie de oración y después viendo cómo se llevan a un par de ancianos hasta un acantilado no entendiendo lo que pasa hasta que los vemos saltar desde una cima acabando con sus vidas lo que deja en shock a danny y el grupo incluso una pareja que deciden irse o al menos es lo que querían hacer vemos que pill le explica a danny que es la manera en la que vive la comunidad pues al llegar a los 72 años terminan con sus vidas antes de pasar por enfermedades y complicaciones al estar en esa edad luego de esto comenzamos a notar los estrictos que pueden llegar a ser en la comunidad al ver que mark desaparece luego de haber orinado un árbol ancestral donde yacen los restos de las personas fallecidas asimismo josh también desaparece ya que tenía planeado hacer una tesis sobre ellos pero al tomar fotos de uno de los libros sagrados sin el permiso de ellos terminan por golpearlo en la cabeza para posteriormente desaparecer para el siguiente día aunque christian y danny ya no encuentran a sus amigos continúan con las celebridades pues inicia un festival en el que invitan a danny a un concurso de baile donde ganará la última en quedar en pie comienza la danza y luego de un rato acaba por ganar danny coronándola como la reina de mayo mientras eso pasa a christian le dan alguna especie de droga llevándolo hasta una especie de ritual en el que deberá embarazar a una de las mujeres de la comunidad pero danny al escuchar ruidos extraños se acerca y observa a christian en ese momento por lo que tiene un ataque y comenzando a llorar y a gritar mientras que las demás mujeres la imitan christian al tomar conciencia de lo que ocurre sale corriendo y encontrando la horrible verdad de lo que le han hecho a sus amigos le lanzan un polvo para inmovilizarlo y ahora llegando a la verdadera intención del festival y es que se necesitan nueve sacrificios humanos cuatro invitados extranjeros cuatro personas de la misma comunidad y un último sacrificio que debe ser elegido por la reina de mayo y sabiendo lo que christian le hizo danny decide elegirlo como el último sacrificio cosiéndolo en la piel de un oso e incendiando el templo junto con los demás cuerpos del sacrificio danny se encuentra horrorizada por lo que acaba de ocurrir pero poco a poco su rostro va cambiando hasta volverse una sonrisa así como en hereditary medsummer tuvo un interesante impacto en el público cuando se estrenó aunque la crítica la dejó con muy buena calificación para la gente en general fue apenas buena incluso hoy en día que estoy revisitando reseñas y comentarios de hace cuatro años cuando se estrenó la película podemos ver que a muchos no les gustó bastante gente diciendo que es un filme muy lento que ninguna cultura hace ese tipo de cosas y que no da nada de terror y de alguna forma entiendo los comentarios ya que incluso en hispanoamérica le pusieron un subtítulo al nombre que daba a entender algo más terrorífico titulándola como mechama el terror no espera la noche y aunque si se tienen varias cosas relacionadas al terror estoy seguro de que muchos definirían mejor el filme como un drama suspenso psicológico y uno que otro toque de terror pero haciendo a un lado varios comentarios negativos no se puede negar que esta película tuvo un giro completo a lo que muchos esperarían pues teniendo en cuenta que más del 90% de la cinta es durante el día logró crear estos momentos impactantes e incómodos que estoy seguro han tenido mucha influencia hoy en día para crear películas con conceptos interesantes y llamativos asimismo creando una atmósfera fascinante igualmente influenciada por arte como la pintura del jardín de las delicias también se llega a mencionar que hay influencia por un filme llamado The Waker Man de 1973 en el que se observa una comunidad y las extrañas costumbres que tienen pero aún así manejando conceptos diferentes por lo que diría que Ari Aster se vio mayormente inspirado en los festivales suecos ya que existe como tal el Midsommar aunque claro que celebrado de una manera muy diferente a lo que se observa en el filme así que imagino que Aster tomó ese concepto de festividad relacionado a la fertilidad tanto de la tierra como de los seres humanos pero distorsionando todo a costumbres extrañas como las que se vieron en la cinta dejándonos ver así su segundo largometraje que hasta el momento nos habría dejado con dos buenas cintas ahora llegando hasta su tercer trabajo pero aquí preguntándonos si habría sido tan buena como sus dos primeras películas Bob tiene miedo después de verla entendí por qué muchas personas no le ponían calificación o no saben decir si era una película buena o mala y es que podríamos calificarla como una cinta fuera de lo convencional obviamente si vas a pasar un rato con tus amigos quieren ver una película Bob tiene miedo no será la mejor opción que podrás elegir a menos de que quieras que tus amigos te vean de una forma extraña toda la tarde pero haciendo un resumen vemos que desde el nacimiento de Bob tuvo algunas complicaciones ya que desde los primeros segundos es tirado al suelo pero sobreviviendo años después lo vemos llegar con su terapeuta y hablándole sobre la relación que lleva con su madre Mona para luego darle un medicamento que debe ser tomado estrictamente con agua lo vemos llegar hasta su hogar pero viendo un poco del barrio en el que vive observando desde aquí varias cosas raras Bob tiene planes para ir con su madre por la mañana pero por algunos conflictos con su vecino debido al ruido no logra despertar a tiempo y al tratar de salir rápido olvida algo y terminan por robarle sus llaves por lo que pierde su vuelo y al tratar de explicarle lo que ocurrió su madre ella lo reprocha diciéndole que es solo una excusa para no visitarla y al tratar de calmarse tomando su medicina olvida que no tiene agua por lo que tiene que salir a comprar una botella y sin llaves terminan entrando todas las personas de su barrio hasta su apartamento luego de horas cuando logra entrar de nuevo con su departamento destruido llama a su madre pero un repartidor le menciona que su madre está muerta Bob está en shock por lo que entra en su bañera para tomar un baño y se encuentra con un sujeto en su techo que cae sobre él Bob sale corriendo desnudo con miedo y termina por ser atropellado nos enteramos que una pareja fue la que lo atropelló por lo que deciden cuidarlo en lo que se cura pero ahora iniciando un conflicto con la hija del matrimonio ya que Bob estará durmiendo en su habitación a su vez Bob les dice que necesita irse de allí para ir al entierro de su madre incluso viendo por las noticias como hablan de ella mencionando que mona fue una gran empresaria al mismo tiempo vemos a elen quien trabajaba con ella pero también era una chica por la que Bob se interesó en su adolescencia luego de esto seguimos viendo el conflicto que tiene la hija de la pareja contra Bob la chica en una gran desesperación termina por beber pintura causando su muerte y comenzando a culpar a Bob de lo que acaba de ocurrir por lo que escapa pero empieza a ser perseguido por un hombre que vivía con la familia ahora llegando hasta un bosque en el que Bob ve una obra en la que se siente muy identificado al ver la vida de un hombre que pierde a sus padres y posteriormente a sus hijos pero por el final de la obra aparece Gibbs el hombre que perseguía a Bob logra escapar y se encuentra con un hombre que lo lleva hasta casa de su madre viendo el cuerpo sin cabeza y horas después encontrarse con elen y al recordarse mutuamente empiezan a tener relaciones pero elen muriendo al llegar al clímax repentinamente aparece mona la madre de Bob quien de momento sigue en shock y sin entender qué ocurre mona lo lleva hasta el ático para revelarle la verdad y es donde se encuentra con un hermano gemelo y con su padre que es una especie de monstruo pene gigante vemos una pelea entre el hombre que perseguía a Bob contra su padre huye de ahí y al todavía no entender lo que ocurre desesperado toma a su madre del cuello quien termina por caer sobre una mesa de cristal Bob trata de escapar en una lancha y al entrar en una cueva se detiene en medio de una arena en la que comienza a ser juzgado por sus actos al ser un mal hijo viendo otra vez a su madre y un abogado Bob trata de defenderse pero sin éxito ya que su lancha termina explotando llegando así hasta el final de su historia al tratar de responder la pregunta que sea al principio si es que sigue siendo una buena película de Ari Aster una respuesta rápida sería pues depende por una parte Bob tiene miedo nos llena de mensajes muy interesantes como el que se observa de forma más sencilla sobre los traumas infantiles y cómo pueden llegar a afectarnos por años llegando hasta la vida adulta aún viviendo a través de esos miedos la forma en la que gran parte de tu futuro puede llegar a ser moldeado por cómo fuiste tratado las fobias y traumas que te dejaron además de igualmente como sus primeras películas Ari Aster hace un gran uso del simbolismo ya que muchas de las cosas que vemos nos pueden dar otros mensajes y formas de ver la cinta asimismo Joaquin Phoenix como siempre hace un gran trabajo representando a Bob haciéndolo ver como un niño adulto con miedos y claro no puede negarse que la película logra causar una sensación de ansiedad y hacer que cualquiera se sienta perturbado en gran parte de la cinta así que viéndola de ese modo muchos pueden llegar a disfrutar del filme si te das la oportunidad de dejarte guiar a través de todo lo que va ocurriendo y simplemente sentir todas las emociones que tiene para ofrecer y por otro lado puede entenderse por qué mucha gente no podrá disfrutarla ya que se vuelve una cinta algo pesada al tener una duración de tres horas lo cual estoy seguro de que también tuvo que ver que mucha gente no la fuera a ver al cine una película de tres horas con clasificación solo para adultos no será la primera opción que tendrán muchos y esto se vio en la poca recaudación que tuvo la cual alcanzó 11 millones de dólares y con un presupuesto de entre 30 y 35 millones no tuvo nada de ganancias pero quitando de lado la poca recepción que tuvo podemos seguir diciendo que el director Ari Aster todavía tiene grandes oportunidades de seguir plasmando sus grandes ideas en sus futuros trabajos que por cierto hasta el momento en el que hago este vídeo se ha dicho que su próxima película podría llevar el título de Eddington la cual nos relataría la historia estilo western de una familia que queda atrapada en un extraño pueblo en las épocas del COVID-19 además de que hay posibilidades de que los protagonistas pudieran ser Joaquin Phoenix junto a Emma Stone pero de momento es lo único que se sabe así que habrá que esperar un poco más para ver qué nos tendrá preparado Ari Aster para sus siguientes filmes dale me gusta y suscríbete si te ha gustado el vídeo y acompáñame a seguir conociendo otras películas sin más cuídense y hasta pronto